Ojo, que parece que un acuerdo sobre Gibraltar podría estar más cerca que nunca. Y es que el secretario de Estado Español para la Unión Europea, Pascual Navarro, quedaos con este nombre, desveló el viernes 18 de noviembre que ya existe un borrador completo del acuerdo entre España y Gibraltar. Por tanto, vamos a ponernos al día para entender qué está pasando y qué podría suceder con este asunto. A finales de 2020, España y el Reino Unido llegaron a un principio de acuerdo sobre Gibraltar. ¿Qué supondría esto? Esto supondría derribar la verja que separa a Gibraltar de España, que ha sido la frontera tradicional que ha tenido. La idea de esto es facilitar el tránsito de trabajadores transfronterizos, es decir, los que cruzan a diario la frontera para trabajar normalmente están asentados en el campo de Gibraltar y van a trabajar a Gibraltar. En total son como unas 10.000 personas, se calcula, y al eliminar la verja, que ha sido ya digo la tradicional frontera entre ambos territorios, los controles se trasladarían al aeropuerto y puerto de Gibraltar. Y aquí la movida está en que en un primer momento la Comisión Europea propuso que fuese España quien llevase a cabo los controles en el puerto y aeropuerto en Gibraltar. Algo que evidentemente no gustó nada el Reino Unido, que en ese momento estaba liderado por nuestro querido llamado Boris Johnson, porque argumentaba que, oye, esto estáis socavando la soberanía de Gibraltar, si decís esto, ¿cómo que España va a llevar a cabo los controles del aeropuerto de Gibraltar y puerto de Gibraltar? ¿What? Por ello, al final, la Comisión Europea propuso que fuese Frontex, la agencia costera, digamos, y de fronteras de la Unido Europea, la que llevase a cabo los controles en Gibraltar, al menos durante los cuatro primeros años del acuerdo, cuando entrase en vigor. Y se supone que ya luego serían las autoridades españolas. Pero vaya, que esto, aunque era lo más polémico, no era la única discrepancia entre el Reino Unido, España y la Comisión Europea, porque el Reino Unido tampoco quería que fuese España la que emitiese los visados de corta y larga duración para estar en Gibraltar y que tampoco fuese España la que emitiera los permisos de residencia válidos para el Peñón. Entonces, con todo este follón, en el que había muchas más discrepancias, las partes negociadoras se fijaron 2021 para cerrar todas las negociaciones sobre esto. No cumplieron con este plazo y dijeron, vale, pues vamos a ver si para Semana Santa de 2022 ahí sí que tenemos un acuerdo. Tampoco lo cumplieron. Y el tercer plazo que se han dado es finales de 2022. Es decir, que antes de 2023 tengan todo cerradito. De hecho, los negociadores han dicho que o bien sale un pacto antes de 2023 sobre Gibraltar y el Brexit y todo esto, o rompen negociaciones, rompen diálogos y ya no se calientan más la cabeza. Por lo pronto, sabemos que la próxima reunión importante sobre este asunto será a finales de noviembre o principios de diciembre. Y Gibraltar lleva metiendo presión especialmente desde el 1 de noviembre porque ha publicado las consecuencias que conllevaría no llegar a un acuerdo. Y entre estas consecuencias estarían unos mayores controles en la verja que provocarían colas más largas de personas y de vehículos que quieren cruzar de un lado a otro. Pero por tanto, en horas punta para ir a trabajar o salir del trabajo, pues claro, habría retenciones enormes que no le interesan a los trabajadores ni evidentemente a los comercios o empresas o casas en las que trabaje esa gente. Pero bueno, la situación actual, según el primer ministro de Gibraltar, Fabián Picardo, es que todas las partes están lo suficientemente cerca para creer que podrían declarar un acuerdo para finales de este año. Y Pascual Navarro, el secretario de Exteriores de la Unión Europea de España, dijo que el texto que había el borrador era largo y complejo porque afectaba a todos los aspectos de las relaciones con Gibraltar y que ahora lo que estaban haciendo es como ultimar el texto definitivo, en plan mover una coma, un punto por aquí, un espacio por allá, estas cositas. Y es que al parecer, en cuanto al texto de Gibraltar, no solo se está discutiendo la circulación de personas y mercancías, que es algo muy sonado, pero no es lo único, sino que también aspectos como el transporte, cuestiones financieras, temas de competencia justa, asilo, financiación del terrorismo e incluso la lucha contra el blanqueo de capitales, también están siendo discutidos. Pero bueno, por el momento tampoco se sabe mucho más de esto porque las negociaciones están siendo realmente herméticas. O sea, no se filtra absolutamente nada. Lo que en parte me alegra también, porque la idea de que negocien es que negocien y saquen un acuerdo y que no haya filtraciones por un lado o por otro y que de golpe Gibraltar o el Reunido o España filtre algo para meter presión a la otra parte, que entonces a lo mejor responde de una manera o de otra. En ese sentido, llevamos ya mucho tiempo viendo pasar las negociaciones, viendo cómo los plazos no se cumplen con el tema del Brexit y con el tema de Gibraltar. Así que yo creo que en parte es positivo que no tengamos filtraciones, que salga un acuerdo, que salga lo que sea, cuando sea, pero que hagan bien su trabajo, creo que es lo más importante. Así que bueno, cuando haya un acuerdo, si es que se produce finalmente, pues seguramente no lo cubra por aquí, por estos noticiarios, por estos directos, sino que haré un vídeo en condiciones, con profundidad, para mi canal principal de YouTube, donde por cierto, he ido ya informando de los avances sobre Gibraltar desde el año 2020. Así que podéis ir a verlo y a darle un vistazo.